Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabullo y me gusta Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar del ambiente Vamos a meternos pa'l agua pa' que veas que rico se siente Y vámonos y tropical por toda la costa a chinchorear De chinchorro a chinchorro paramos a darnos una medalla Bien fría pa' bajar la sequía Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, baby, tú estás duro y me gusta Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Y, oh, 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 y Gracias por ver el video